Mi nombre es Josué Cuadrado Peña, tengo 19 años. Mis eventos para esta ajusta son 400 metros lisos, 200 metros lisos, relevo 4x100, relevo 4x4. Para mí es un gran orgullo representar a UPR porque ellos me han brindado la oportunidad de ser un gran estudiante, un gran atleta y sobre todo una gran persona en el futuro.